Una voz inflexible grita ¡En marcha! ¡El ciego sol! ¡La sed y la fatiga! ¡Por la terrible estepa castellana! ¡Alte izquierdo con doce de los húyos! ¡Polvos, sudor y hierro! ¡El fin cabalga! Yo con nosotros, diez hombres Me quedaré aquí a la zaga Y tomaré castellón Para que si no le guarda Hacerme llegar mandados Y privados a la zaga Con las armas, con las gruesas Con las ruedas y con las espadas Que se cesaba su patrente Preparándola en costal ¡Ya! ¡Esto es mi cabalga! ¡Necesalo! ¡Necesalo! ¡Esto es mi cabalga! ¡La fría le corte! ¡Sitra es mi cabalga! ¡Sitra es mi cabalga! y y y y y y por la ropa se encendió y el brazo pronto a los marcos y los hombres de Gabriel y el joven de España y el joven de su señor y el joven de su señor y el joven de los padres y el infante de Gabriel y el joven de Gabriel y el joven de España y el joven de su señor 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 Amén. 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 ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Aún muerto seré bastante!